Una nueva suba, aunque pequeña de un centímetro, volvió a registrarse en la mañana del miércoles en la Bahía de Asunción. Las crecidas no solo afectan a las familias que viven en la Chacarita, sino también a una de sus más tradicionales instituciones deportivas, el Club Oriental, que ante la llegada del agua a su cancha, se ve afectado tanto en lo económico como en lo deportivo. Justamente estamos teniendo torneos señores los sábados y domingos y lo que entraba un poco no ayudaba en algo para comprar pintura, todas esas cosas y ahora como el agua subió, un prejuicio muy grande porque ahora justamente tenemos que practicar el 15 de febrero y ahora tenemos que buscar otro lado para ir a practicar y alquilar canchas, que es cuesta plata. Además de otros gastos que les causa, como el traslado de sus jugadores a otras canchas, también paralizaron las obras de construcción de una lumínica para la práctica de los más pequeños. Justamente cuando íbamos a pensar ya dos pilares se estaban alzando, justamente cuando íbamos a alzar los seis pilares compramos para poder poner y ya vimos el agua que estaba allá atrás de la cancha, entonces suspendimos la obra. Además del drama propio de la institución, ellos asisten a los vecinos en la actual situación y varios de estos encontraron refugio en las instalaciones del club. Hay muchos que se están moviendo ya acá al costado de la cancha, atrás de la cancha y le estamos sitiando a personas, están haciendo su casita acá en el previo y también le cedimos como un buen corazón chacariteño orientalista a la gente que puedan asistir a vivir en las pistas orientales.